...a todo animal silvestre que se mantenga en cautiverio, de lo contrario, los propietarios podrán ser multados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas hasta con 20.000 quetzales o 10 años de prisión. Presidente Jimmy Morales llegó a la Plaza de la Constitución para acompañar a un grupo de creyentes que se reúnen todos los sábados para orar por el bien y paz de Guatemala. Morales también anuncia que invitó al Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica, para que visite Guatemala. Además, la aprobación de ciertos artículos evidencia los problemas de falta de democracia interna de los partidos políticos y esto se nota con el no prohibir el nepotismo, algo que se hace crecer con la influencia y contratación de familiares dentro de las agrupaciones donde se busca controlar justamente este tipo de prácticas. En otra información, el Ministerio de Salud pide prevención a los ciudadanos de Guatemala por el brote de virus de influenza altamente contagioso y que se reproduce por cambios bruscos de temperatura. Ante cualquier síntoma como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, pidan a la población buscar ayuda médica. Noticias internacionales, crece a 34 el número de fallecidos y a 125 heridos tras mortal atentado que sacudió Ankara, la capital de Turquía. Primeras investigaciones apuntan al partido de los trabajadores del Kurdistán como responsables del hecho. Y el grito de fuera Dilma y con Guatemala como modelo, más de un millón de personas salen a las calles de Sao Pablo para pedir la renuncia de la presidenta ante la corrupción y la recesión económica de este país del sur. Para Ancha Para todos los murgueros de Argentina Los guachichurros Las inolvidables, no se las pierdan en un ratito nada más. Calza de Roswell a esta hora de la mañana sigue fluyendo el tránsito en este lunes 14 de marzo del año 2016. La temperatura bastante agradable. Esta mañana muchos hablan de que ya se viene el calor. Exactamente, ya lo estuvimos sintiendo durante el fin de semana, aunque algunas llovizas dispersas sorprendían ayer en gran parte del territorio nacional. Eso es lo que está sucediendo sobre la calzada Roswell. Ya se siente congestionamiento con dirección hacia el oriente. Atención para los que están circulando por estos lugares. Entonces, vamos ahora a repasar la historia. Gracias por seguir con nosotros y a los que acaban de incorporarse. Muy buen día. Feliz lunes. ¿Qué sucedía un día como hoy? Si se lo pregunta, Lorraine tiene la respuesta. En esta clasecita de historia que hacemos todos los días, hechos importantes que sucedían un 14 de marzo. Y utilizando este reloj virtual nos vamos a trasladar entonces hacia 1888 en Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Connecticut. Hoy termina el cuarto día de la gran tormenta de nieve de 1888 con vientos de 72 kilómetros por hora. Cayeron más de 120 centímetros, haciendo que la gente quedara encerrada en sus casas durante una semana. En 1964, un jurado de Dallas declara a Jack Ruby culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, que a su vez se cree que asesinó a John F. Kennedy y lo condenan a la silla eléctrica. El día de hoy tenemos bastantes celebraciones. Iniciamos con el día de Pi, dedicado al número Pi por la forma en que se escribe en el formato usado en los Estados Unidos el 14 de marzo. Pi, recordamos, es el 3.14. También tenemos el día de las escuelas de fronteras y celebramos también el día internacional de acción contra las represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida. Hechos importantes que sucedían un día como hoy, celebraciones de hoy, 14 de marzo. Y también la portada de Prensa Libre, gracias a la hemeroteca de Prensa Libre que nos lleva hacia 1975, robos de contadores de agua, denuncia a la municipalidad, entre otros titulares, busca de petróleo en el mar. Se inició el día de ayer y hasta abajo vemos entonces cuánto era el costo de Prensa Libre en esta fecha. 88 páginas a 10 centavos, tiraje de ayer 52.160 ejemplares en 1975. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con más información. La última hora, 6.47, por eso nos vamos a las calles. Un ataque armado y Alberto Cardona tiene todos los detalles y la información, así que nos enlazamos directamente con él. Alberto, buen día. El reporte en vivo. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Tenemos importante información que se está registrando en estos instantes. Nos encontramos ubicados en la primera avenida y 21 calle de la zona 1, donde les podemos comentar que hace pocos momentos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, pues dejaron gravemente heridos a dos personas, al piloto de este bus de las rutas Marquensita y a un pasajero que abordaba este bus. Les podemos comentar que a esta hora del día ya se hicieron presentes autoridades de la Policía Nacional Civil al área, ya han acordonado la escena del crimen, pues se ha dado a conocer por parte vía radio de las distintas unidades policíacas que los hombres se movilizan en una motocicleta sin placas por el sector de la 18 calle. El ataque específicamente se registró en el estacionamiento de buses de las rutas Marquensita. Los pilotos nos han comentado que sí están siendo víctimas de las extorsiones. Esto generó la preocupación de las personas que a esta hora del día, pues, tenían previsto abordar una unidad de estas rutas Marquensita. Les podemos comentar que ya se hicieron presentes los elementos de bomberos voluntarios hacia el sector. Dos de las personas, pues, fueron trasladadas hacia el hospital más cercano, específicamente al San Juan de Dios. A mi lado se encuentra Carlos Flores, el representante de bomberos voluntarios, quien nos va a ampliar, pues, más detalles sobre este hecho armado. Muy buenos días. Buenos días. Nos constituimos aquí al parqueo de la Marquensita, con dos unidades de bomberos voluntarios. Hubieron dos heridos de bala. Fueron trasladados al San Juan de Dios y al 719. ¿Se tienen los nombres de estas dos personas? Por la rapidez, sí los tiene mi compañero. En momentos se los vamos a indicar. Son dos personas. Las personas baleadas, ¿cuál es su estado clínico hasta esta hora del día? Una lleva una herida de bala en el brazo, en el brazo, la otra en una extremidad. Gracias, muy bien. Como ustedes escuchan, pues, son las personas de Carlos Flores. Él es representante de bomberos voluntarios, quien nos está ampliando la información sobre este ataque armado que se registra hace pocos momentos en la primera avenida y 21 calle de la zona 1. Bueno, es importante comentarles que para todas las personas que tienen previsto circular por este sector, pues, los elementos de la Policía Municipal de Tránsito han cerrado este sector, donde se está registrando congestionamiento vehicular. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector, donde les estaremos ampliando más información. Con estos detalles y con estas imágenes, yo regreso solamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, muchas gracias por la información, Alberto. Ahí tenemos el reporte en vivo, entonces, de lo que está ocurriendo esta mañana en las calles. Un nuevo ataque contra otro piloto. Un hecho más que se suman las estadísticas. Tenemos nosotros que seguir repasando Prensa Libre a esta hora. En pantalla. Nuevamente los titulares. Congreso retrasa reforma electoral. Y brasileñeros colocan contra las cuerdas a la presidenta Rousseff. Ya en el interior de Prensa Libre seguimos analizando otras noticias. ¿Qué tenemos para ustedes? Como por ejemplo esta información, sin identificar 13 víctimas del Cambrai y Nacif mantienen resguardo cadáveres y fragmentos de cuerpo. A más de cinco meses de la tragedia del Cambrai II, algunos familiares continúan sin cerrar el círculo de la pérdida de sus seres queridos, ya que por falta de recursos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala no ha terminado la identificación de los cuerpos. Más información a esta hora para ustedes. Sube violencia con dos sectores, efectivamente. Crímenes en zona C y Misco. En la semana se reportaron seis ataques que dejaron 10 heridos y tres muertos. El cuerpo de Christopher Escobar fue vapuleado y encontrado en la 17 calle A y en la 17 avenida Colonia Cipreses. Son las seis capitalinas. Se suban y se suman a los hechos de violencia que hacen en el país. Una noticia más que encontramos en el interior de este matutino. Investigan ataque en Huehuetenango. ¿Qué es lo que ocurrió? Explosión precedió a la muerte de un hombre que junto a su hermano viajaban en una motocicleta. Ahí vemos entonces cómo la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público está trabajando en este hecho. ¿Alguna de las noticias? En más noticias para quienes buscan hacer gestiones como reposición de tarjeta de circulación, reposición de certificados de propiedad, de placas, cambio de uso de vehículos y rectificaciones de color o motor. Ahora existe un nuevo formulario para poder realizar este trámite. Se trata del formulario SAT 8933. Este permite seleccionar varias gestiones a la vez, se puede llenar fácilmente de manera ágil y según las autoridades de la SAT, optimiza tiempo al contribuyente y evita el uso de formularios en papel, aun cuando los mismos se encuentran disponibles en las agencias y oficinas tributarias. Si la gestión que el contribuyente sea realizar indistintamente es reposición de placas, cambio de color de motor, entre otras modificaciones y cambio de uso, al generar el formulario, el sistema va a dar aviso automático que es necesario realizar justamente para las distintas delegaciones a las que uno se debe dirigir. Así que la invitación está hecha para que uno pueda ingresar y de una manera muy dinámica y es muy amigable el sistema, pueda colocar los datos entonces para esta información. Y en otra información, un acto poco usual, el presidente Jimmy Morales estuvo presente en un evento de oración por Guatemala que realizan fieles cristianos evangélicos frente al Parque Central todos los sábados a partir de las 6 de la mañana. Los asistentes forman parte del movimiento Yo Soy Samuel y Seamos Uno que dio inicio desde las manifestaciones pacíficas en abril del 2015. Jimmy Morales participó en esta actividad religiosa con una oración al igual que un grupo de personas que asisten regularmente como se ve en las imágenes. El movimiento Hashtag Yo Soy Samuel y Seamos Uno reúne a diferentes iglesias evangélicas que convocan a través de las redes sociales para participar en este evento de clamor por el país por diferentes causas, como sabiduría a los gobernantes, paz para Guatemala y por el cese a la ola de violencia que ha golpeado a miles de hogares guatemaltecos. Luego de participar en esta actividad, el mandatario guatemalteco manifestó su interés de invitar al Papa Francisco Sumo Pontífice de la Iglesia Católica para que visite Guatemala, como lo hizo días atrás en su visita a México. Seis de la mañana, 54 minutos, quien tiene una decisión compleja es Dina Ochoa, recién electa como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad por parte del presidente Jimmy Morales. El nombramiento Ochoa generó opiniones encontradas tras conocerse que desempeñaba un cargo de profeta previo a su designación a la alta corte, por lo que Ochoa, según como manda la Constitución, debe elegir una de las dos opciones, pues no puede ser magistrada si mantiene el cargo de ministro de religión. Dina Josefina Ochoa Escribá, nombrada por el presidente Jimmy Morales como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, ha laborado para el organismo judicial desde hace 30 años. Su último cargo fue magistrada de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio, nombrada en 2014 en el Pacto para elegir a magistrados de apelaciones entre diputados de los partidos patriota y líder. Ochoa es denominada como profeta dentro de una congregación evangélica, pero los artículos 270 y 207 de la Constitución señalan que la función de magistrado y juez es incompatible con cualquier otro empleo o cargos directivos en sindicatos y partidos políticos y con la calidad de ministro de cualquier religión. En la estructura de la iglesia evangélica, apóstol, evangelista, maestro, profeta o pastor son ministerios. Consultado, el abogado constitucionalista José Quisada dijo que Ochoa puede ser magistrada de la Corte de Constitucionalidad si renuncia a ser profeta. Si es magistrada y si opta por ser magistrada, tiene que renunciar a su ministerio en la religión. Ahora, eso lo debió haber hecho de antemano.